Las tradiciones y las investigaciones coinciden en que el hombre es un receptor y transmisor de energía al igual que los cristales. Tal vez eso explica la atracción particular que el hombre ha sentido por los minerales cristalizados desde tiempos inmemoriales. Los peruanos no hemos sido indiferentes a esta atracción, es más, hemos sido privilegiados por la naturaleza porque habitamos en uno de los países con mayor diversidad de minerales en el mundo. Esa diversidad de la que hablamos nunca estuvo tan reunida como lo está ahora en el Museo Andrés del Castillo. Este museo ha puesto por primera vez en los ojos del mundo la colección más importante de minerales cristalizados del Perú. Dentro de esta variedad podemos mencionar a la Hachinsonita, procedente del Departamento de la Libertad. Luego tenemos la Pirita, que también es un mineral muy conocido, que en este caso procede de Huánuco. Luego tenemos el Cuarzo. La variedad de nuestras piezas incluyen una gran cantidad de formas y colores. Dentro de ellas tenemos una que se llama Azurita, procedente del Departamento de Lima. Muchos minerales adoptan formas cristalinas cuando las condiciones de formación son favorables. La mayoría de los cristales de la Tierra se formaron hace millones de años. Los cristales se forman cuando la roca líquida del interior de la Tierra se enfría y endurece. A veces los cristales se forman cuando los líquidos subterráneos recorren su camino entre las grietas y depositan lentamente los minerales. Las formas y colores de estas piezas. Son inexplicablemente bellas. Estas son solo algunas de las muestras de minerales cristalizados que el Museo Andrés del Castillo expone para el deleite de los visitantes desde noviembre de 2008. El día de la inauguración, el museo despertó el interés de la prensa y de personalidades como el presidente Alan García Pérez y la primera dama. Desde ese momento se constituyó como uno de los principales museos de Sudamérica en conservar, investigar, comunicar y exponer o exhibir muestras de minerales con propósitos de estudio, educación y deleite. El Museo Andrés del Castillo cumple con los dos requisitos que determinan la importancia de un museo, una magnífica colección y una sede con gran valor histórico. La Casa Belén data desde comienzos del siglo XVIII. En ella han habitado personajes de nuestra historia como José Baquijano y Carrillo, precursor de la independencia del Perú, don José Bernardo Alcedo, compositor del himno nacional y don Enrique Barreda y Osma, un distinguido financista. En este pasaje de la casona convertida en museo, encontramos los nombres de todos los propietarios que disfrutaron de este magnífico inmueble de arquitectura republicana. Después de haber sido habitada por destacadas personalidades, la Casa Belén fue abandonada y condenada a convertirse, durante años, en un monumento histórico en ruinas. Pero en el año 2006 fue rescatado y restaurado por la Asociación Andrés del Castillo, por pedido del empresario minero Guido del Castillo. Él es el apasionado coleccionista de todos los minerales cristalizados peruanos que hoy son expuestos en este museo. Lo que motivó a exponer su colección en público después de años de recolección de diferentes lugares del Perú, fue su amor de padre. Un padre que perdió a su hijo, un destacado estudiante de ingeniería de minas, llamado Andrés del Castillo. Recorrer entonces las diferentes salas del Museo Andrés del Castillo, significa no solo apreciar una de las mejores colecciones de minerales cristalizados del mundo en su género. Significa también conocer un poco de nuestra historia a través de la Casa Belén. Pero el Museo Andrés del Castillo tiene más atractivos para conocer. En esta sala se expone la pieza más grande del mundo, del mineral denominado Xelita. Tungstato de Calcio, ejemplar único en el mundo por su tamaño y calidad. La Xelita de esta colección, con 13 centímetros de longitud, es considerada como única en su especie y fue encontrada en la mina turmalina, provincia de Huancabamba, Piura. La Xelita de Calcio Si cruzamos este salón principal donde se exhiben los minerales, encontraremos dos exposiciones. El señorío de Chancay entre el mar y el desierto, y la vestimenta en el antiguo Perú. Aquí podemos observar una gran colección de cerámicas chancay cuya representación de flora y fauna es típica de la costa. El señorío de Chancay fue una de las civilizaciones más representativas y menos estudiadas de la historia andina. La sociedad Chancay tuvo pueblos con autonomía política, lo que produjo culturas independientes más exquisitas del antiguo Perú. Su existencia se basó en la pesca y la agricultura, y en la producción de cerámicos y manufacturas. Esta es la sala textil donde se exhiben prendas y vestimentas utilizados por los hombres y mujeres en el antiguo Perú. Los diferentes tipos de vestimenta demuestran el gran conocimiento y experiencia textil que tiene el poblador andino desde hace años. Uncus, mantos, fajas y muchas otras prendas que se observan en esta sala textil, son el resultado de todo un proceso de producción de las materias primas, incluyendo la obtención de tintes de hasta 120 tonalidades. El equipo a cargo de la recuperación de la Casa Belén, realizó extraordinarios trabajos para rescatar el techo y piso original de este monumento histórico de Quinchan. Luego de meses de trabajo, este equipo nos devolvió aquella arquitectura republicana que se estaba perdiendo. La Casa Belén, que alberga el Museo Andrés del Castillo, está ubicada en el Centro Histórico de Lima, el cual fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Al Museo Andrés del Castillo, le sobran razones para convertirse en el nuevo escenario de actividades artísticas y culturales de nuestro país. Museo de Minerales, Andrés del Castillo. Andrés del Castillo.